Me dijo, ¿cómo va mi hijo? Ah, pues ahorita, ahí estamos. Yo le preguntaba a él, mire, cuando se me falleció, mire de qué murió mi hijo, mire, definitivamente no detallamos de qué murió. No le vimos. Si usted me dijo, quiere saber, me dijeron, de qué ha muerto, le vamos a hacer una autopsia, pero tiene que dejar cuatro días más, me dijeron. Saúl Pineda acompañó hasta el último suspiro a su hijo Marlon, un joven de 22 años que es una de las 213 personas que han muerto por desnutrición severa o moderada en los últimos cuatro años en El Salvador. La desnutrición severa causada por la falta de nutrientes afecta principalmente a niños, causando daño físico y funcional. Sus síntomas incluyen debilidad, fatiga y pueden tener efectos duraderos e incluso fatales. Desde pequeño, Marlon tuvo que luchar con los diversos padecimientos que le acompañaron en su día a día. Las limitaciones económicas fueron la raíz del problema que le arrebataron la vida y que le impedían acceder a los tratamientos necesarios y a una alimentación adecuada. El Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas en El Salvador advirtió que este año, según el análisis de Seguridad Alimentaria 2022, entre los meses de marzo y junio de 2023, 869 mil personas estarían en inseguridad alimentaria en fase 3 o más. Entre los departamentos más afectados están Aguachapán y la zona oriental del país. Noe Granados, un productor local de Lolotequillo y representante departamental de la Mesa Agropecuaria, explica que la zona ha sido duramente afectada por el fenómeno del niño, condiciones limitadas, el poco apoyo institucional y la inseguridad alimentaria. Pues lo que nos está afectando y nos preocupa es que no tenemos el apoyo institucional de ninguna institución para tener los logros que queremos. Por ejemplo, maíz no estamos produciendo la misma cantidad porque hace unos 6, 7 años para acá se nos está viniendo una ola de calor más fuerte, los inviernos han cambiado y cada vez los insumos más caros y más caros no cultivamos igual. Y por eso se nos suben también el incremento de los insumos a nosotros. Pueden decir que en la ciudad está un poco cómoda, pero ya donde llegan nosotros vivimos pues ya sale bien bastante caro, ha elevado el precio. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos previno además sobre el desplazamiento forzado en el país como consecuencia del cambio climático, sobre todo por la sequía que, entre otras cosas, ha afectado la producción de cultivos de consumo propio. María de Jesús Martínez, de 87 años, y su hija Gladys, son el reflejo de la crisis alimentaria actual. Este año se han visto más afectadas porque no pudieron producir, y su sustento diario se basa en una limitada ración de maíz y frijoles, que no siempre alcanza. Ambas han logrado sobrevivir gracias a la venta de gallinas, que con dificultad logran alimentar y de las cuales solo obtienen entre 7 y 8 dólares. Es poquito lo que yo muelo, ¿verdad? Me alcanza como 15 días la ropa, y compro la ropa de maicillo también para los animalitos, y está bien caro el maicillo. Y los demás alimentos yo me rebusco para comprarlo. A veces lo voy a pillar a la tienda, porque cuando ella cae enfermita solamente la mano de Dios es la única, porque como, pues sí, yo no tengo dinero para sacarla, ¿verdad? O llamar a un pica que me la lleve a un doctor, no puedo. 2023 se ha convertido en un año de precariedad, y entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos, han alertado que El Salvador se encuentra en un listado de 22 países que necesitan ayuda urgente para proteger los medios de subsistencia y aumentar el acceso a alimentos para evitar un mayor deterioro de la inseguridad alimentaria aguda y la malnutrición, informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.